Gracias por continuar con nosotros, bueno para Voz Matutina, para este equipo, este talento de este espacio, para el propietario de esta empresa, Rafael Martínez Jacín. Para nosotros es un gran honor tener a don Julito Jacín en escena. Nos distingue usted sobremanera, le pedimos salud a nuestro público. Al contrario, al contrario. La naturaleza de uno, dicen por ahí, que uno no la puede negar. Y yo quisiera hacer una sugerencia de que una serie de temas que yo estoy seguro ustedes tienen pendiente, como que hagamos una selección, porque yo tengo unos cuantos que no quisiera dejar de tratarlo aquí en este espacio. Porque, Pacho, tú sabes que tengo cuatro horas, hace 38 años. Pero yo quisiera decir lo siguiente, con el perdón de ustedes. Si quieren, pueden editar esta parte y guardarla. Porque hoy me dice alguien que estamos a 14 y resulta que el 19 tenemos elecciones de las personas que deciden nuestro destino, o que decidirán nuestro destino durante los próximos cuatro años. Quisiera decir primero que el nombre de este canal y el nombre de este espacio debería ser otro. En honor al abuelo de Rafael Martínez, quien es hijo de Rafael Martínez y de Vivian. Se debe llamar La Crónica Radial. Bienvenido a ti, Miguel. Un gran conciliador que, por cierto, hace mucha falta en esta época. Segundo, la pregunta de orden que el amigo Ángel nos hace. ¿Cómo pasaste de la medicina al alcohol? Eso yo te lo voy a contar. Y unas anécdotas que nos enseñaron los papás para que aprendamos a trabajar y que no nos dé vergüenza. En una época en que ese problema que hoy enfrentamos de discriminación no era solamente para los haitianos. A los turquitos y a los españolitos no los acreditaban. Por eso es que nuestro padre y don Manuel Corripio obligaba a Pepín a los que me hacían a mí. Usted tiene que barrer la tienda por la mañana y Pepín tenía que barrer los granos que los camiones botaban en Emilio Pludón. A la vista de los que pasaban para que vean y sus empleados que entrar a las 7 y barrer no era nada de que avergonzarse. También me place de sobremanera. Siento hasta pena por esto que lo voy a decir. Señores, en este programa está Joaquín Ricardo. Y es una pena que en un momento en que nosotros vivimos, en que nuestra facultad de periodismo en la universidad, la materia principal era el antibalaguerismo. Hoy. Y el antireleccionismo. El antibalaguerismo en toda su forma. En toda su forma. Pero es una pena que de los sobrevivientes con suficiente conocimiento de causa, que esté, y no quiero menospreciar un programa matutino porque eso es lo que yo hago, yo creo que además de eso, Joaquín debe de dedicarse, y si quiere nosotros lo ayudamos a reivindicar, a que se vea que lo otro no era lo peor, ni era igual, era lo mejor. Por ejemplo, por ejemplo, pero busquen un ejemplo, la lucha ante la corrupción. La lucha ante la corrupción. Los 300 millonarios de Balaguer, ¿dónde están? Y aquí solamente hay uno, uno, que tiene más de 300 millones. Que reúne toda la fortuna de los 300 juntos. Y más. Y en dólares. Y en dólares, qué peor. Entonces, yo creo que él no se debe de ir con ese material, porque nadie más que él. Si tú le pides a, porque la gente entendía, como Balaguer no tenía muchos descendientes cercanos, se manejaba con primos y sobrinos de tercera generación, porque realmente era su mamá y cuatro hermanas. Eso era su activo. Y los hijos de algunas de ellas, porque solamente creo que dos tuvieron. Entonces, yo creo que, como sean mis primeras palabras de protesta, porque Joaquín, Joaco, como le decimos, debería de dedicarse un poco más a recordarle a esta sociedad que lo mejor que hemos tenido, y el hombre que puso en un tobogán la transición de la dictadura a la democracia, fue Balaguer. Y siempre se supo ir, siempre se supo ir, y supo volver y se supo ir. Balaguer fue candidato en el 56 como vicepresidente de Negro. ¿Le ha faltado a Haití un Balaguer? Y fue, y fue, no, es otra cosa, y fue candidato en el 2000 cuando dijo, vamos a felicitar a Hipólito. Sí. ¿Qué preguntaste? Que si le ha faltado a Haití un Joaquín Balaguer para esa transición que no ha podido materializar. Pero Balaguer tuvo algo con Haití, y es que él manejó una transición, y de las pocas veces que yo tuve la oportunidad de hablar con él, que no fueron muchas, me dijo, ahí no hay nada que hacer. Él estaba convencido de que tarde o temprano iba a ocurrir lo que va a ocurrir, pero manejó la situación. Trujillo la manejó por la fuerza, Balaguer la manejó con la diplomacia y con la inteligencia. Pero hay que entender una cosa, ya todo eso es historia antigua. Nosotros tenemos elecciones. En cinco días. En cuatro o cinco días, no sé cuándo se va a pasar esto, pero que se sepa que los tiempos no son los mismos. Aquí no hay líderes. No hay líderes. No hay líderes. En República Dominicana. No, aquí no hay líderes. ¿Y la clase gobernante qué es? No, la clase gobernante. Dirigente. La clase gobernante. Dirigente. ¿Todo de acuerdo? Aquí no hay líderes. Y te voy a decir más. Y mi consejo a mi amigo, Luis Sabinader, es que su poder está en la debilidad del contrario. Sí, eso es claro. ¿Verdad? Más que evidente. Y no sé hasta qué punto los principales temas que tenemos pendientes, no sé hasta qué punto, son temas secretos. Porque el país tiene demasiada materia pendiente y aquí no se le ha dicho, nadie le ha dicho lo que va a decir. Así que mire, te quiero pedir excusa y a Huaco y a Gregory porque comencé hablando por maña que tengo. No, no, no. ¿Qué vamos? ¿Qué ustedes quieren? Pero en ese punto, don Julito, en el caso del presidente, acaba de hacer un compromiso previo a ganar las elecciones que para mí no se corresponden con la realidad del país y con la prudencia. Anuncia de ganar las elecciones, como parece la va a ganar, modificación a la constitución y una reforma fiscal. Uno de esos dos monos se ahoga. Corríjame. Tres cosas, la reforma fiscal, la reforma constitucional y el no voy. Quiero decirte lo siguiente. Primero, Antonio Guzmán en un momento dudó ante una pregunta que le hiciéramos. Ese es José Valle que era periodista y él dudó como para decir que no. Y Peña arrancó para el palacio, don Antonio. ¿Y cómo usted dice? Es que me dejan solo si digo que no voy. Y Balaguer siempre se cuidó de eso. Siempre se cuidó de eso. Ir mientras sea necesario. Y... Las reformas, las dos reformas. Ahora, nunca debió decir no voy en el 28. ¿Por qué? Ya tiene 18 candidatos ahí adentro. No, también dijo que se va a reunir con ellos al otro día siguiente. Y yo te voy a decir, es para decirle, mire, ustedes no pueden participar en el gobierno porque ustedes son aspirantes. ¿Y cómo lo va a ayudar? Es decir, no debió decir que no va. No debió decir lo de los impuestos. Porque si los impuestos no hacen daño, ¿por qué no lo hicieron ahora? Si es verdad que son inofensivos. Entonces, si no van a hacer daño, los cuartos vienen o del préstamo o del impuesto. No hay otra forma. ¿Verdad? Ahora. Ah. Ahora. Esa es la situación. El presupuesto nacional se conforma con impuestos, préstamos y donaciones. Ah, y otra cosa. Y venta de activos. No. Y austeridad. Van a votar gente. No. Con 23 partidos, Juaco, aliados. ¿Dónde van a ubicar toda esa gente? Pero él ha sido cuidadoso en el pasado, cuando se hacía una alianza, la persona salía el día siguiente en alguna designación. Y él se ha cuidado de recibir las alianzas sin hacer compromisos. Yo no sé lo que eso quiere decir. Ajá. Ajá. Tú lo crees, ¿verdad? No, no, sin hacer compromisos de designaciones. De designaciones en este momento. Mira, se hacen por dos, por tres cosas. Por la patria. Segundo, uno cuarto. ¿Dónde hay? Y tercero, un cargo. Sí. Ahora, yo te digo que hay una cuarta que ya pasó. El otro día, yo recibí un líder que dice, coño, me equivoqué, hizo una alianza con quien no debía hacerla. Tú no conoces a alguien cerca de Luis, tú no conoces a alguien cerca de Luis, yo no tengo ningún tipo de, ni soy amigo ni enemigo. Que gane, va a ganar sin problema. ¿Qué pasa? Dice, yo le quiero vender el partido. Oye, ahora, espérate. Y tú sabes que la mitad, no, la mitad no, siendo justo, siete de los veintitrés vendieron la franquicia y se fueron. No están aquí en el país. Bueno, sí. Sí, sí, es verdad. Pues no están aquí en el país, siete de los veintitrés, de los veintitrés de la carita, vendieron, vendieron la franquicia. Y los últimos tres o cuatro que aprobó la Junta, ¿cuál es su destino y cuál es su razón de ser? No sé, yo sé que de los veintitrés que tiene la carita. Eso hay que copiarlo. Grabenme esto, hágame el favor, eh. Ay, mi hijo. Sí, sí, sí. Pero el asunto ya vendieron, le dieron, ¿verdad, los cuartos? Ahora, ¿dónde van a ubicar los otros? Fue por dinero, fue por la patria. Y fue por cargo. Y yo creo que una cosa que dije, donde quiera que esté, los cuatro días, voy a decirlo y lo voy a repetir. Hay una serie de materias pendientes que no puede ser aquello de Danilo Dique. Visita sorpresa. Entonces, no puede hacer una agenda sorpresa. Nosotros tenemos aquí, en todas las áreas, temas pendientes. Sí, pero vamos a terminar con unas elecciones, don Julito, donde no habrá posibilidad de una conciliación entre oposición y gobierno. Sea el problema haitiano, sea los problemas que usted refiere que están pendientes de resolver en nuestra agenda, requieren de un compromiso de toda la clase dirigente, o de toda la clase gobernante, y parece que no se podrá concertar de aquí en adelante. Pero mira lo que te voy a decir. Es decir, nosotros acusamos mucho a Bosch, a Balaguer, de ser pitcher y catcher. Sí. Balaguer pitchaba, Bosch quechaba. No, al revés. Y resulta, no, no, el que trazaba, el que hacía el lanzamiento era Balaguer. El otro... El otro se ponchaba. No, tampoco, tampoco, eso era algo que nunca se reunieron, ni nunca se pusieron, pero todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Juan Bosch no quería ser, participaba, pero no quería, él quería que ese se quede. Y eso fue lo que nos enseñó y así pasó. Pero mira, yo no sé hasta dónde, a veces cuando veo la vaina de Moreno y de Omar, me desubico un poquito. Pero yo creo, te voy a hacer política ficción, te voy a hacer presidente, la única forma de que tú ganes no es ni con la sociedad civil, ni participación, ni los americanos que no tienen los votos, porque aquí no votan los americanos, es dividiendo al partido más fuerte. Te voy a dividir al PLD, con una condición, solamente persigue a Danilo y desbarátalo. ¿Usted está hablando de Leónel Fernández? ¡Seguro! Ahora, si eso... ¿Y puede ser tan maligno este ser? Política ficción. Ok, ok, ya, caí. Ahora, lo único que me saca del... porque realmente... ¿Qué busca Guillermo en el medio? Pero no, Guillermo no, ese candidato, Leónel Fernández, con 12 años de gobierno, es un candidato de oposición, conociendo todos los problemas. Ese hombre está quechando. ¡Ay, ay, ay! Ese hombre le está quechando a Luis, y fíjate que están muy quitados de bulla. El otro está a la defensiva. ¡Ay, Dios mío! Eso es. Ahora metieron unos empresarios a última hora, para que no se le olvide. Hablando de empresarios, don Julio. Don Julio. Es un palo. ¿Qué... ¿Cómo usted visualiza la participación activa, casi agresiva, del empresariado en la política? Antes, ¿se debe al cambio de generación, o se debe a que hubo una especie de corporación política y económica que le estaba haciendo sombra a ese empresariado? No, hay una constante, que tú la conoces, en dos áreas. Una que tú la... inclusive, no la dirigiste, porque la cancillería, la política la traza el presidente. Sí, claro. Pero, fuiste canciller de la república. Y la otra es el tema del empresariado. Balaguer sabía lo que era el empresariado, sabía lo que eran los bichines, sabían lo que son los ricos, los romanos, la inversión, lo sabía todo. Y los protegía sin preguntarle qué tú quieres. Los miércoles, la Comisión Nacional de Desarrollo, así de hacía. Este, hasta ahora, hasta ahora, el poder económico ya está consciente de su poder. Pero hubo un poder que lo desplazó. Cuando el poder económico dijo, yo no voy a cooperar económicamente. Yo no quiero que me nombren el director de aduana. Yo no quiero que me nombren el jefe de impuestos. Eso se acabó. Y ahora están los narcos, que lo que preguntan es, ¿cuánto es que usted necesita para ser presidente? Ahí no hablemos de eso. Entonces, eso cambió. Pero en este momento, tiene un peso grande. Y es que todos están manos arriba. Y posiblemente, eso que tú viste, de que los hijos de la hija de Hipólito, el hijo de Monchi, el hijo de Leonel, el hijo de qué sé yo quién, tú crees realmente, el hijo de Abinader, tú crees realmente que Luis Abinader, cuando llegue el 28, ¿qué quiere? Yo quiero salir con poder, dos poderes. Primero, respeto. Y segundo, quiero una cuota de poder. ¿Qué tú crees que produjo que Balaguer y Bosch levantaran la mano? Cuota de poder. Torpeza del PRD. De nosotros vamos a agarrar ese anillo. Ah, ustedes van a agarrar el anillo. Venimos ahora, venimos ahora. ¿Verdad? Yo soy testigo de excepción de Miguel Coco, Guarón Aliranzo, Danilo Medina. ¿Qué vamos a hacer en la segunda vuelta? Levantaron la mano. ¿Convencer a Balaguer? Sí, pero aquí tenemos una disyuntiva. Pero hay un problemita. Don Julio. Hay un problemita, y es que ahora ese empresariado está en la lista porque yo te voy a preguntar si se señala a David Collado como el heredero. ¿David va a obedecer a Juan Bichini o a Luis Abinader? O al PRM. No, no, a Juan Bichini. A Juan Bichini. La hija de Hipólito, ¿le va a hacer caso a Hipólito o a Abinader? A Hipólito. Ah, pero yo te puedo mencionar todito. Tú sabes con quién hay que pensar. Mira, hay una cosa que se llama los hombres del presidente. Ah, entonces la mata a Yayo. No, no, no. Lo que pasa es que él no puede decirlo porque tendría que sacarlo del cargo. Por ejemplo. Deligne Asensio. No, que deligne. Deligne va a tener problemas. El Jochi, qué sé yo qué. Jochi Vicente. El Very Good, Very Good. ¿Cómo se llama? El del Banco de Reserva. Yo le digo Very Good porque tiene un anuncio. Dice Very Good, Very Good, Very Good. Samuelito Pereira. Oye, la gente de él son cuatro o cinco. Esa gente, acuérdate de ellos. Ahora, déjeme hacerle dos preguntas, Joaco. Perdóneme, patrón. Porque en ese punto es coincidente con el planteamiento suyo de la situación de Luis Abinader. Luis Abinader tiene dos posibilidades. Una, si reforma la constitución, decide. Reformada la constitución es un escenario totalmente nuevo. ¿Y reforma? Si reforma la constitución es un escenario totalmente nuevo. Donde él tiene dos opciones. O se presenta de nuevo como candidato en el 28, que la constitución lo habilitará para un periodo más. Porque para esa constitución contará solamente el actual, el nuevo periodo como el primero. O se va para su casa con la posibilidad de volver. Que se le queda abierta. Entonces, esa es una. Pero ya vivimos eso. Ya vivimos eso con Leónel. Leónel en el 10. Se habilitó él y a Hipólito. Y se sacrificó. Sí, se sacrificó. Dijo él que se sacrificó. Pero él sabe que puede hacerlo. Ahora, Juaco entiende que Luis tiene un rol de transición. Él es un transfer a una nueva generación obligada. Que él pensiona o jubila a Danilo, a Leónel, a Miguel, a Hipólito. Y él se va jubilado. Felipe González dijo que aquí nadie se jubila. En República Dominicana. Él siempre veía lo mismo PRD. Te voy a decir una cosa. Gonzalo Castillo tenía amarrada la rehabilitación de Danilo. A él no le gusta que yo lo diga. Es verdad. Pero él la tenía amarrada, incluyendo gente de la oposición. Hasta que llamó a Estados Unidos y le dijo... ¿Pompeo? No va. Bien. Eso, ahora mismo, lo que pasó en febrero, se va a repetir con más fuerza en el Congreso. Es decir, van a aplastar. Y una de las señales... ¿Tú sabes lo que hace Ramón Albuquerque en San Juan? Evitar que gane Bautista. Feli Bautista. Ahora, esa es una jugada doble. Si gana Bautista. Feli Ramón Albuquerque, perdiste, no hiciste lo que tenía que hacer. Si pierde Feli, entonces va a tener que buscarle algo a Ramón. Pero yo te voy a preguntar, dándole un poquitito de lo que se le da a Moreno. Pero una cosita, a Faride, Faride podía, como pudo haber competido. Y ganado. No, sin embargo, le vienen a uno con algo que uno tiene necesariamente que descifrarlo. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? Lo único que le falta es cargarlo. A Guillermo Moreno. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es el secreto? ¿Ah, qué? Aura Celeste va a ser... Mentira, mentira. Y él se pierde por su lado. Que no, que ese es un caso que Berenice lo está llevando. No pueden buscar una mujer como... Porque le arman un lío. Esa mujer armaría un lío y crea un problema enorme en esos cuatro años. Es Berenice que ya tiene el historial de cada uno. Y ha negociado con todo el mundo. Y tú me vas a devolver los cuartos y tú vas a preso y tú no. Bueno, entonces, ¿cuál es la operación? Porque todo el mundo sabe que él va a pedir la presidencia del Senado. Claro. Segundo, va a ganar. Te voy a advertir que le va a ganar a Omar. Yo tengo un número en la mano, patrón. Tiene cuatro abajo. Hoy. Bien. Cuatro abajo. Hoy. Hoy. Sí, claro. Hoy. Omar. No, Guillermo. Pero yo te digo, Omar. Ponle cinco abajo y gana. Moreno. Es que no es como... Cuando un presidente dice, no quiero a esa persona. Ustedes no se acuerdan cuando Balaguer no quería a Fernando. Sí. Fernando no pudo. Y por ahí anda el pobre Fernando. Que yo creo que Pérez Bello y Joaco le consiguieron los sacos de Balaguer. Que de lo que dé pena. Pero doctor, ¿qué pasaría? Cuando un presidente no quiere a un candidato. O cuando quiere a otro. O cuando lo quiere. Sí. Y en los dos casos. ¿Por qué no? Oye, Omar y Félix podrían darle al gobierno un... Oye, de los 32 tiene dos la oposición. No, no. Ellos quieren los 32. ¿Por qué? Ah, no, pero... Pero, ¿por qué? Y no será el líder del partido de esos dos señores que no ha buscado la manera de hacer que esas dos... Uno de ellos envuelve al hijo de un expresidente. ¿Cómo es posible que su padre, en cierto modo, no pueda... Llevar a la guillotina. Hay formas que se pueden ayudar. Y lo que pasa, Joaco, es que hay cosas, y tú las viviste, que a veces los muchachitos salen... ¿Tú sabes lo que pasó a Cota? Y es que Omar es más popular que Leonel. No, pero por mucho. Por mucho. No, pero por mucho problema. Y yo te voy a decir... Y la transición. A mí no me gusta que me... A mí me llena de orgullo. Que le digan. Que me digan. Ni que le es bueno, pero como me dice, está mejor que tú. Ay, wow. Eso es como... Pero, ¿viste? Pues entonces no hay transición, Joaco. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Viéndolo desde su experiencia. Viéndolo desde su experiencia. Yo desde la experiencia, tiene este. No, y usted también. ¿Qué pasaría con Omar Fernández si pierde las elecciones? Ganó. Gana perdiendo. Gana perdiendo. Porque ese es el candidato de la fuerza del pueblo. Porque el PLD, el PLD dejaron pasar rescate RD. ¿Qué esperaba el país? ¿Qué se juntaron? La unidad de yodo. Sincero. Dejaron pasar, hicieron una ridiculez. Y ya lo que hay es un solo... Al otro día, un solo candidato que Omar. Sea senador o no lo sé. Es el candidato del PLD. Del PLD. Del PLD y de la fuerza de la... Es que es un chisme de ellos dos solos, señores. Ese problema no afecta a esa... Es un problema de ellos dos. Usted vaticina que se unan en un momento y ya hay un... Que están... Óyeme, ahora mismo. Sin unirse. Ahora mismo. Bueno, si tú dejas a ver, le dicen voten por Leonel. Pero no se lo dejan, no lo dejan. Pero lo haría con mucho gusto. Porque ellos están conscientes de lo que está pasando. El problema es el número de cuánto. Igual que están hablando de... De la... De los porcentajes de la abstención. Ese es otro tema. Pero... Yo quisiera aprovechar a Joaco para decir algo y que él me diga... Mira, tú te equivocas, Julito. Esa vaina no es así. Porque él sabe de eso. Dentro de la agenda... Que Luis... Ya tiene que estar trabajando en ella. Pero vamos a suponer que va a comenzar el 20. Con un gabinete, posponerlo para el 16, para que sea más formal. Y una serie de problemas que nosotros no podemos seguir manejándolos. ¿Cómo tú mejoras a un ciudadano? O le subes los ingresos o le bajas los gastos. Es una forma. O tú le subes los ingresos, no se pueden subir los ingresos. Vamos a bajarle los gastos. Tú, uno. Sí. Yo te voy a poner... Yo recibí una invitación para estar aquí a la una. Yo tuve, aún saliendo de mi oficina a las dos y media, 45 minutos para llegar aquí. Si tú me facilitas la forma de yo llegar en 15 minutos, que es lo que debí tomar de NACO aquí, tú me estás subiendo el sueldo. Claro. Gasolina y humor, rendimiento y trabajo. El tránsito tiene que sentarse a ver qué va a hacer. El tema del impuesto, ya tiene que decir, sí, sí, el ITEBI va para los productos de primera necesidad, pero no se puede decir. Tercero, el Derekafta nos va a perjudicar. Pero aceptarlo. Ahora, yo me pregunto, señor Joaquín Ricardo, ¿usted puede trazar una política nacionalista, dominicanista, puramente dominicana, con respecto al vecino país, sin sentarte con Estados Unidos? Imposible. No, lo que sí se puede... Porque nosotros no vamos a tomar las armas, ni vamos a romper relaciones, ni vamos a hacer lo que hizo Cuba, ni nos vamos a ir a la escarpada montaña de Quiqueya. Yo te pregunto, ¿nosotros podemos trazar una política de convivencia, de que tú allá y yo aquí, de que no me obligues a tres millones más, de que no me obligues a que, y no me hagas chantaje, sin sentarse, mire, hasta dónde vamos a hacer? Y decirle al país, mire, el problema es, ¿se puede hacer, Joaquín? Yo creo que es posible, pero no está en nuestras manos la solución. Porque para poder hacer eso, para poder convivir, tiene que desarrollarse Haití. Para desarrollarse Haití, no puede ser República Dominicana que solamente contribuya al desarrollo de Haití. Tiene que ser esa comunidad internacional a la que, francamente, Haití no le importa. Porque ese es un error también que la gente piensa. Haití no le importa, le importa ahora por las bandas, por la violencia, por el tema de la droga y por el tema de otras... Pero ya Estados Unidos ha resuelto el problema haitiano, en realidad. El embajador norteamericano en Haití ha asumido el rol de gobernador de Haití y está resolviendo. Ya los dos aeropuertos están funcionando. Ya comienzan a hacerse las viviendas para que los policías vayan. Hay dinero en Haití. Hay gobierno en formación. Luce que todo va. No es la primera vez. El problema es que se crean las instituciones en Haití para que Haití despegue institucionalmente y para que el pueblo crea en su gobierno. Porque la mayoría del pueblo no cree en el gobierno. Pero, Juanjo, hay algo que yo no entendí que es donde lo quiere llevar... No, yo te voy a decir una cosa. Tú acabas de decir una afirmación. Sí. Yo no vengo aquí a debatir contigo, a pelear con tu programa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú entiendes que esa junta con ese embajador está atrasada a ruta. Aquí no hay problema. Fenómeno. Felicitamos a la regra. Participación de la República Dominicana. ¿Cuál es? El gobierno no puede seguir diciendo que va a seguir indiferente a esa regla. Si tiene un embajador, nosotros tenemos ocho años de embajador, de los cuales dos parejas de maricones, que no había antecedentes en el mundo de que eso ocurra. ¿Cuál es el agente de Estados Unidos? Con República Dominicana. Comenzando por ese experimento. Lo que pasa es, don Julio, que ya no son... Ojalá que sea eso. Ojalá que sea eso. Porque por lo menos nos dan un estatus. O sea, que ahora no somos nada. No somos nada. Tienen que hacer eso. Eso es lo que les toca. No queremos a Etián. Los Etián no son de ustedes. Eso es posible hablando con ellos. Es interesante el tema. No lo veo. Como hablando con ellos se logre, ¿no? Bueno, hay que concientizarlo para que ellos lleguen a eso. Don Julio, usted ha dado por hecho un asunto, patrón. Que es que el gobierno gana, Luis gana, se reelige. Y usted da por hecho también que además se queda con el control congresual del país. Y esa jartura no podía luego crearle problema. Y maletar a Etomacales y vaina de eso. No es lo que tiene el problema de ahora porque es que ese periodo de Luis Abinadel tiene una responsabilidad que yo espero que esté consciente. ¿Qué quiere él? ¿Que lo recordemos? ¿O él tiene una agenda que no lo puedo hacer porque no es electoral? Y la voy a hacer después que gane. Nos quedan dos, Joaco. ¿Cuál de las dos? Yo creo que él quiere que lo recuerden. ¿Qué quiere? Que lo recuerden. Si quiere que lo recuerden, hay dos o tres sectores. Porque aquí hay un problema. Mira, ¿cuál es el actor principal de educación? Es el maestro, no es el alumno. ¿Cuál es el actor principal de la salud? No es el médico, es el paciente. ¿Cuál es el actor principal del transporte? Es el pasajero. Del deporte. ¿Cuál es injusticia? El imputado, no el juez. Entonces, si tú tienes eso, hay que irse a pensar en que no es un programa de gobierno de una decisión, sino que nos vamos a ir a tener que realizar una labor conjunta donde esté la familia, donde esté la familia. Porque, como tú le dices, porque está bien el alumno, pero y los papás, que son los que manejan. Ahora lo que están pensando es la comida, los papás. El problema, tampoco empezar con unos discursos de que el endeudamiento externo, la inseguridad ciudadana, ya yo estoy cansado de eso, sin poner soluciones, sin poner soluciones, porque el endeudamiento comenzó con este gobierno. No, pero se aumentó. Sí, se aumentó. Pero en 40 mil millones, don Julito, que no lo aguanta nadie. O si lo aguanta. Y explotará. Te están hablando allí. Sí. Miren, y con el caso cuasificar, ¿qué usted haría? Porque no lo vamos a comer. Eso no está tragando y no nos hemos dado cuenta. Eso es como un cáncer que nadie se da cuenta de lo que está pasando ahí. Pero eso vive. Se está hablando esta mujer. Eso vive. Vamos a hablar de eso, eso es lo más importante. El 19 de mayo es el 24 y el 28 el 24 solo. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que él nos responda esa parte, porque yo veo que este hombre, él no está entregado en los brazos de Morfeo, pero casi, casi. No, 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 ya lo ocurrió. No, 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 no. Señores, aquí están comprando a todo el mundo. Bueno, 32 de 32 senadores, en su mano encomiendo mi espíritu. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Gracias por ver el video. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Esplatina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Díbelos por Voz Media Network. Ahora en Voz. Puede disfrutar de la expresión de la tarde. Con los destacados periodistas y comunicadores. Adolfo Salomón. Javier, el presidente de la Urabe. Carmen Curiel. Cristaz, la inteligencia. Roberto Gil. Y Ángel Acosta. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. La expresión de la tarde. Por Voz, Canal 85. Y en nuestras redes sociales. Arroba TVN24.DO. Arroba Voz Media Net. En TikTok. Arroba TVN24.DO. En nuestra página web. Voz Media Network. En YouTube. Voz Media Network. TVN24.DO. Bueno, una gran enseñanza, una gran escuela hemos tenido en el día de hoy en este espacio. Yo espero que no sea la única vez en que molestemos a Don Julito. Y que él esté dispuesto a estar con nosotros. ¿Cuánto se aprende? Patrón, cuatro días para las elecciones. Horas para las elecciones. ¿Qué podemos esperar en una nación donde parece que todo está consumado? Realmente, la repetición de las últimas palabras en la cruz. Dos palabras. Consumatus es. En tu mano encomienda. Sí, 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 sí. En tu mano encomienda. En tu mano encomienda. Y eso realmente compromete a todos. Por ejemplo, yo le pedí a un funcionario que hiciera una locución sobre la necesidad de que todo el mundo vote. Y me dijo que no. Entonces, hay interés del gobierno en la atención. Claro. ¿Por qué? Porque le favorece. Tú sabes que uno de los puntos que la oposición tiene para el día siguiente de los resultados utilizarlo. Número uno, los militares no los cambiaste. Dos, no diste el dinero a tiempo. Número tres, compraste a todo el mundo. Y provocaste una tensión. Y número cuatro, entendiste que los que votaron son. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ocho millones trescientos mil personas hábiles para votar. Si votan cinco millones, que es lo que yo quiero que voten, Luis ganaría con un cincuenta y tres, con un cincuenta y cuatro por ciento. ¿Qué serían el cincuenta y tres de cinco millones? Y va a ganar, pero no. Pero eso significa sumarle un millón de votos más a los que ya ganó. También, pero quieren una tensión. Y esa tensión va a producir, en vez de cinco millones cuatro de votantes, de ocho, va a votar tres y medio. De los tres y medio, van a votar dos por Luis. ¿Qué de ocho qué porcentaje es? Es un veinte. Entonces, ese es un gobierno ilegítimo, porque no representa la voluntad de los ocho millones de habitantes. Entonces, es un alma de doble filo. Y encima de eso, don Julito, se quedará con un congreso mayoritario o totalitario. ¿Y cómo generar las grandes transformaciones que necesita el país sin tener a nadie de frente? A lo bueno, ahí viene lo que hablamos al principio. Ojalá que él tenga una agenda en que ese congreso, sin discusión, pueda reformar una constitución de acuerdo a las necesidades. Porque siempre habrá necesidades de reformar una constitución. Siempre. Con que se unan las elecciones. El tema del voto preferencial se habla. ¿Cuál es la otra? Él se habla del voto preferencial. Ah, que el voto. Y otra cosa, que no se le quiere entrar, porque eso es demagogia. Señores, miren, el voto en el exterior es un avance democrático. Hoy es un gran costo. Eso debe desaparecer totalmente. Si tú revisas las anomalías y las opesas, te da cuenta de que en la circunscripción número tres está Milano y Barcelona. Eso no tiene sentido. De que tiene, ayer me escribió una persona de apellido mi niño, desde Fort Worth, me dice, yo no sabía que aquí había una mesa electoral. En Texas. Fort Worth en Texas. Fort Worth en Texas. Ay, bendito. Dice, yo estoy registrado en Bani. Porque es un minillo. Porque tiene que actualizarse. Es un ex militar, me dijo, tú puedes decirlo. Mi niño de Franjul, es hijo de Doña Dalma. El tema es que hay muchas cosas, de las 200 leyes que había que reformar en el 2010. Quedan 70 pendientes. Ah. Entonces, yo creo que si aquí nosotros, solamente en un programa de construcción, tú puedes incluir que se terminen las construcciones que están pendientes. Que están pendientes de... 819 escuelas. Determinarlas. Eso es una. Segundo, que se piense en qué significa público-privada. Ay, no. Hasta ahora ha sido una mentira. Las alianzas público-privadas. Hasta ahora ha sido una mentira. Sí, porque ahí tenemos el ámbar, la carretera, que fue la primera que se anunció. Hasta ahora ha sido una mentira todo lo que se ha anunciado. Doctor, doctor, usted ha sido de los comunicadores que ha hecho el crossover. Bueno, ahora usted es influencer de la juventud. Él lo sabe. No, no. Lo que está pasando es otro problema. Mira. Yo veo que a los foques y eso. O mañana voy a poner a los foques. Porque ellos le quieren dar un toque de que ellos también se ocupan de los viejos. Pero eso es pendejada. Cuando tú tienes una mayoría que tenga eso. Mira. Hay ahora, ustedes no manejan mucho las telecomunicaciones. Indotel está preparando la reubicación. Yo me pregunto, ¿eso es necesario de verdad? Es obligatorio. Yo sé que es obligatorio porque lo hicieron obligatorio. Ahora, yo te pregunto, a lo mejor no es como yo digo. Porque yo siempre dejo la posibilidad de que yo te he equivocado. Es más, casi siempre estoy equivocado. Ahora, a mí se me ha metido entre cejas y cejas. Eso es. Para mover la audiencia. Sacarla de televisión y meterla en las redes. Porque en las redes pagan. Claro. Y nosotros pagamos. En las redes pagan a lo que hacen. No. Y lo que hacen aquí pagan. No. Cuando yo voy a donde Osuna. A Osuna le dan dinero por los likes que yo produzco. Y en Coral yo tengo que pagarle a Pepín. Para poder salir. Para poder salir. Entonces, a mí me parece que las grandes empresas de YouTube y de qué sé yo qué. están forzando la aplicación de esa ley para que la gente se mueva. Porque yo veo al nieto mío, no me ve en televisión. Él me ve por esta pendejada, por ahí. Y la mayoría de la gente por ahí. Y te voy a decir una cosa. Y después que tú lo manejes mejor. Porque así tú ves la revista y ves esto. A la hora que tú quieras. Eso está bien. Pero me parece. Sí, pero el espectro radiofónico se ampliará en tres veces lo que hoy tenemos. Muy bien. Y yo estoy preocupado con eso. Ojalá que eso sea así. Y no está bien administrado. Puede ser. Pero ahora resulta que yo que estoy en el 39, en el 8, voy a estar en el 108. Y tú verás. Tú verás. Qué tiempo se van a tomar las personas para desacostumbrarse. Es como tú dices. Eso es un avance. Porque entonces una frecuencia va a parir 2 y 3. Va a parir 3. Se multiplicará por 3. Todo eso está muy bien. Pero tengo. Eso es igual que hay otra cosa. ¿Tú crees de verdad que los laboratorios internacionales, cuando te dicen que esa partilla es para colesterol, ¿te quieren sanar? ¿Quién controla esa calidad? Mucho menos aquí, doctor. No, yo no estoy hablando de aquí. Porque aquí no hacen nada de eso. Aquí no hay tecnología. Y si le están metiendo a uno otra cosa para control poblacional. También. Para control poblacional. Pero ya esa. Control poblacional. Que no siga pariendo y pregando mujeres. Yo te voy a llorar. Una comisión. Una comisión. Aquí en República Dominicana. ¿Qué me diga? Háganme el favor de decirme todas las personas que entre el día, marzo, que se declaró que llegó la pandemia. Entre el marzo. Hasta hoy. ¿Le ha dado el COVID? No. Recibieron la prueba. Se hicieron la. Está anotado, ¿eh? Le dieron la vacuna. Segundo. ¿Cuántas vacunas recibieron? La vacuna si era China o Estados Unidos. Y después de eso. Hoy día. Los que se hicieron la prueba. Los que se hicieron la vacuna. ¿Qué te ha dado a ti? ¿Qué tú te sientes? Yo. Me da mucha gripe. Tengo un problema de coagulación. Y separar lo que es normal. Yo no me vacuné. Ok. Si tú no te vacunaste. Tú no estás en el. En el estudio. Absorbe. Exacto. Pero estudiar. Esa persona. Esto es algo que. Es de rigor. Debía ser. Que sería bueno. Para que no pase como está pasando con Astro Seneca. De qué se han muerto las. De qué se han muerto las personas. De qué se han muerto las personas en los últimos años. ¿Verdad? Yo te puedo decir. Mira. Mira. Es un problema neurológico. Que tengo yo en el dedo. ¿Verdad? Ahora. En la cervical. Conozco personas con esa situación. En la edad. O es algo. O es la vacuna. O la tres vacunas que me puse. No sé. Pero yo quiero saberlo. ¿Usted se puso la China o la americana? Que se yo. Doy una. Don Julito. Gracias. Patrón. Usted va a tener que volver con nosotros. Post escenario electoral. En función de lo que usted planteó aquí. Que debe ser la agenda del presidente. Usted le mandó ya ese video. Yo lo que yo lo que quiero es. Para construir la agenda. Para dedicar públicamente a Joaquín Ricardo. Para dedicarlos a reivindicar. Después de las elecciones. A reivindicar a Balaguer. A reivindicar. No. No a Balaguer. Porque. Si no. A comparar. A que escriba la página en blanco. A comparar. Porque hubo un fresco aquí. Que le faltó el respeto a Joaquín. No hombre. Eso quedó Joaquín en el historio. Porque Balaguer tampoco era un flaycito. Balaguer por ejemplo. No tocaba un peso. Si no había reelección. ¿Cómo? Si no había reelección. Yo que creía que Balaguer orinaba agua bendita. No señor. Balaguer. Cuando era para la reelección. Le dejaba eso a los contratistas. Porque tampoco. Para ser presidente. No hay que estar. San Joaquín. Hay que ser. Hay que ser presidente. Y cada decisión. Implica. Eso igual. Y ahora no participan los contratistas. Ahora comienzan a joder con Manolo Tabare. Y con. Y con Francis Camayo. Señores. Una orden. De Estados Unidos. A los militares. Que ellos entrenaron en Panamá. Era. Persona que se fuera a la montaña. Persona fusilada. Eliminada. Eso no tenía que ver Balaguer. Y nada con esa vaina. Persona que secuestraron. Era como la llamada de Pompeo. A Crowley. Donde quiera que se encuentre en Bruselas. Había que picotearlo. Eso venía como la llamada de Pompeo. Don Julito. Gracias. Este escenario hay que repetirlo. ¿Verdad que sí? Con mucho gusto. 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 Y entonces no hablamos. Ese día hablamos de la página en blanco. No. Son una de. Tampoco es verdad. Coño. Porque yo no lo sabe. Uno no sabe nada de historia. Gracias Don Julito. Para nosotros. Para este espacio ha sido una gran. Una gran oportunidad compartir. Toda esta obra con Don Julito Jacín. Gracias Patrón. Este escenario. Además que usted es dueño de esto. Porque tú es Jacín. Pero. Tiene que ponerle la crónica. Repita eso. Repita eso. La crónica radial. Crónica radial. Tiene que cambiar el nombre. Ponerle la crónica radial. Escrita y televisiva. Sí. Gracias señores. Gracias por el día de hoy. Nos vemos mañana. En este espacio. ¡Gracias por ver el video!